¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, hoy en día continuando con la historia del parche 9.2, fin de la eternidad. En el último video nos quedamos con nuestras fuerzas llegando al ser Edmortis y reuniéndonos con nuestros nuevos aliados, los Iluminados. Para empezar, así de una buena vez, la campaña en contra del carcelero, así que espero estén listos mis brochachos, porque empezamos. Una vez reunidos con nuestros aliados y los Iluminados, volvernos cuenta como si bien el ser Edmortis está siendo atacado por el carcelero, también existen otras amenazas en este lugar. Y debido a esto ha enviado a varios de sus exploradores a encontrar cualquier potencial amenaza. Así que nos pide de ir con cada uno de ellos y ver qué fue lo que encontraron. Por otra parte, la antigua Ara nos pide matar a algunas criaturas de la zona para recuperar algo de los suministros que perdieron ante los ataques del carcelero. Y el antiguo Sur nos pide de favor ir a la pradera y quemar varios inciensos como ofrenda para los primeros. Según él, las transgresiones de Firim pudieron haberlos enojado y por esto están teniendo tantos eventos negativos últimamente. Así que primero mis bros recolectaremos los recursos para nuestros aliados. Matamos a muchas criaturas que nacieron y crecieron de manera natural en este lugar. Esto de hecho no es algo extraño, ya que vimos las mismas criaturas en la misma Shadowlands. Y pese a ser un reino de la muerte, aún existen este tipo de vida, nacen y mueren en este lugar en un ciclo natural pero oriundo de este plano. Y al parecer haciendo un espejo a lo que pasa Sereth Mortis, exactamente lo mismo sucede aquí. De paso, mientras hacemos todo esto, vamos prendiendo varios inciensos por la zona. Si bien sabemos que Firim es nuestro aliado, no podemos hacer a un lado los problemas o miedos de los iluminados. Luego de terminar con todas estas tareas, vamos a buscar a los exploradores de Bolvar e informarles que vuelvan con lo que han encontrado. El primero de ellos pareciera estar viendo a unos devoradores, estas criaturas que aparecieron por todo Shadowlands, producto de la sequía de Anima. Inclusive ahora en el Sereth Mortis, su presencia es una gran preocupación. El segundo explorador está al parecer viendo de cerca a los Jurafauces. Y el tercero parece haber encontrado u observado a algunos autómatas. Pero al parecer no hay peligro alguno aquí. Con todo esto volvemos al refugio, donde Bolvar ahora nos dice que sería una buena idea de ir con Chandris, quien al parecer se va a infiltrar entre las fuerzas de los Jurafauces. Los intrusos se han acrincherado cerca de la forja del más allá. Si de verdad quieres combatirlos, te sugiero que empieces ahí. Tenemos que saber qué planea el carcelero. Darion, reúne a las fuerzas de los pactos y ataquen por el oeste. Chandris, tú y el Surcafauces, infiltrense en el lado oeste y vean lo que pueden averiguar. Al llegar al lugar, Chandris nos dice cómo es que le parece extraño los movimientos de los Jurafauces. Parecieran estar centrados en algo más y la mayor parte de sus fuerzas ni siquiera están aquí. Así que para averiguar mejor, esta nos ayudará a escabullirnos entre ellos. Pero debemos evitar a los señores del terror, que de hecho pueden vernos fácilmente. ¿Qué pasó con el plan de Quintesa? ¿Tuvo éxito? Entonces quieren apoderarse de la forja. Ven, busquemos uno de los obeliscos. ¡Rápido! La paciencia del amo se agota. Tenemos que entrar al sepulcro. Automas dominados. Así es como los Jurafauces deben estar manipulando los obeliscos. ¡Mira eso! ¡Ya destruyeron un obelisco! Parece que estos obeliscos canalizan el poder de la forja. Debemos proteger los que quedan. Al parecer los Jurafauces y los Nandres Sim están destruyendo unos obeliscos. Estos deben ser importantes para el plan de Soval. Y aunque no sepamos cuál es el propósito de estos, debemos evitar que los Jurafauces los manipulen. Chandris nos dice que llevará esta información a Bolvar. Y que por el momento nos encontremos con Darion Mogren. Quien fue a luchar contra los Jurafauces. Al llegar al lugar, Darion nos dice que el enemigo todavía no ha podido atravesar nuestras líneas de defensa. Pero de todas maneras necesitaban nuestra ayuda. Así que aquí nos pide hacer lo que mejor sabemos hacer. Matar a muchos enemigos y ayudar a nuestros aliados. Quien de hecho ahora son las fuerzas de todos los pactos y curias que habíamos ayudado anteriormente. Luego de cumplir con estas tareas, escuchamos un fuerte sonido proveniente del obelisco de Provis Flora. Al parecer, cada obelisco cumple una función. Así como hay Provis Flora, también hay Provis Fauna. Y van cambiando los nombres de esa manera. Así que asumo, está ligado a la creación de nuevas cosas dentro del Serenmordis. Los señores del terror logran escabullirse entre nuestras filas y han estado reclamando el control de varios de los Automas. Así que ahora volvemos con Bolvar a informarle de todo esto y pedir refuerzos para Mograine. Si los obeliscos caen, los Jurafauces podrán acceder al sepulcro. ¿Qué? ¡No! El sepulcro es el lugar más sagrado. Esto no puede ser. ¡Tienen que impedirlo! Una vez en el refugio, Bolvar nos dice que es muy extraño que Mograine pida refuerzos. Cuando estos ya habían sido enviados con anticipación. Habrá que buscar ahora a los comandantes y encargarnos que lleguen junto al resto de nuestras fuerzas. Pero también estamos lidiando, por supuesto, con Nadres Sims. Y estos podrían estar disfrazados, inclusive de los mismos iluminados ahora mismo. Así que Bolvar nos pide revisar el terreno y probar la tecnología de los Automas que al parecer pueden destruir toda esta ilusión. Y por otro lado, el antiguo Kret nos dice que los ensamblajes que regulan el funcionamiento de Provis Fauna han sido desactivados. Según los informes, fuimos nosotros mismos quienes lo hicimos y por esto debemos repararlos. Así que ahora debemos reparar estos nodos de defensas que extrañamente, al parecer, nosotros mismos desactivamos. Así que primero que nada nos dirigimos a avisar a los demás comandantes que lleven sus fuerzas junto a Mograine. Primero con los necroseñores liderados por Abacer. Quien de hecho nos grita y nos recrimina que fuimos nosotros los que lo enviamos ahí y que nos decidamos de una buena vez. Luego con nuestros aliados kirianos liderados por Alonis. Quienes también parecen extrañados por este cambio de decisiones. Y por último con la cazadora Laikir de los Noctiféricos. Quien también se siente confundida por este cambio de planes. Obviamente algo extraño está pasando aquí, pero debemos continuar con nuestra misión. Lo segundo que hacemos es ver quiénes son realmente nuestros aliados y quiénes son los Nadres Sim. Y mientras hacemos esta tarea, también pues vamos activando nuevamente los nodos de defensa. Eliminar a los Nadres Sim es sin duda alguna una tarea agobiante, pero pese a todo logramos matar a varios de estos y volver con Bolvar para informarle de todo lo sucedido. Luego de poner al día a Bolvar es obvio que ha habido un sabotaje, otro de los movimientos de los Nadres Sim o quizás un enemigo nuevo. Cualquiera que fuera el problema debemos evitar que el obelisco caiga. Así que vamos ahora a tratar de detener a los Hura Fawcett. Llegando al lugar señalado, el círculo de los pensamientos, nos encontramos con una imagen muy extraña. Somos nosotros mismos, una copia, alguien haciéndose pasar por los héroes de Acero. El Nadres Sim que se hacía pasar por nosotros resulta ser nada más y nada menos que el mismo Malganes, un enemigo formidable que nos costará mucho trabajo vencer. Pero para nuestra suerte llegan justo algunos aliados. Adalid, parece que te vendría bien un poco de ayuda. Malganes, debería haber sabido que tú estabas detrás de esto. Ah, Lady Valiente. Es una pena que no hayas llegado antes, pero yo ya los entretuve demasiado para el campeón de Sobal. Adiós. Jaina y Bane llegan para darnos su ayuda y Jaina nos dice que les informaron sobre la presencia de Anduin cerca a un lugar como la Forja del Más Allá. El campeón que mencionó Malganes debe ser Anduin. Así que ahora nos dirigiremos allí con ayuda de la misma Jaina con la intención de salvar a Anduin. Pido disculpas si esta forma de transporte les resulta... Si alcanzamos a Anduin a tiempo, tal vez podamos eliminar el control del carcelero sobre él. Eso espero. Pero debemos tener cuidado. Después de matar a la árbitra, el carcelero logró dominarnos en un instante. Si Anduin está solo, entonces es posible que tengamos una oportunidad. La melodía se desvanece. Los secretos del sepulcro serán míos. Y como pudieron ver mis bros, el carcelero y Anduin entraron al sepulcro de los primeros. Esto es de suma urgencia y debemos informar inmediatamente a Volva. ¿Qué le hicieron a la Forja? ¡Debemos buscar la forma de seguirlos! Jaina, ¿te encuentras bien? La espada de Anduin. Percibo algo familiar. Una presencia dentro de ella. No hay tiempo para pensar en eso. Debemos contarle a Volva lo que sucedió. Aunque el carcelero haya sellado el camino, esta tierra está llena de misterios. Debe haber otra forma de entrar al sepulcro. No descansaremos hasta encontrarla. Y de esta forma ahora tenemos que encontrar una manera de entrar al sepulcro de los primeros. Y detener de una buena vez a Sobal. Y posiblemente también traer con vida a Anduin. Como pudieron ver también antes, Jaina sintió una presencia extraña proveniente de la espada de Anduin. Una presencia a sumo familiar. Ya que las chances que el cristal que se usó para forjar esta nueva espada de Agonía sea el alma de Arthas son muy, pero muy grandes. Anunciando la posible aparición por fin de la viuda de todos. Pero esto mis bros ya lo averiguaremos en el próximo episodio. Y bueno mis brochachos, como les dije, apenas tengan editados los siguientes capítulos, los iré subiendo al canal. Estoy trabajando a toda máquina para que queden bien y se entienda de una mejor manera la historia. Ya que siento hay muchos huecos entre los diálogos y lo que podemos ver dentro del juego. Que al final no dejan apreciar como tal toda la historia. Así que estoy tratando de llenar esos huecos mis brochachos como es posible. Y desde ya muchas gracias por todo ese apoyo y el cariño. De verdad, de verdad hace una gran, gran diferencia. Por ahora me despido mis brochachos. Pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.